Buenos días, cracks de la vida, y bienvenidos a una nueva serie del canal. Bueno, ya os he explicado luego la movida del canal, pero lo importante es que la serie a la que vamos a jugar es MFandango, el mítico juego de aventura gráfica que todo el mundo ha jugado menos yo, específicamente yo. Ella es la Auriel, la inestimable. Y yo soy el Fangor. No decimos nada. Ella no es el dueño del canal, porque el canal ha sido atacado por una OPA hostil cooperativista y ahora el canal es de quien lo trabaja. Que técnicamente sigue siendo el dueño del canal, lo que pasa es que ahora no es solo suyo, ¿verdad? Sí, el correo sigue siendo el mío, pero ahora es una cooperativa. Y bueno, pues eso, que ya habréis visto el cambio de nombre, supongo, o algo. Claro, lo habremos hecho. Sí. Esto de tener un canal de YouTube en cooperatividad es nuevo para mí, con lo cual. ¿Qué para mí? Juguemos al MFandango. ¿Por qué MFandango? Porque es lo que pone, pone MFandango. Cierto. Pues ya está. No me había fijado. Remastered. Creo que es el botón de abajo. Claro. Pero si pone X seleccionada. Sí, porque eso, este es para la Xbox. Hijos de puta. Sí. No es un buen botón. Hijos de puta. Eso va a ser confuso. Mira, mira lo que te digo. Te digo... Ah, se llama Green Fandango. Perdónenme la espera, señor Flores. Estoy listo para llevarle ahora. ¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde? Ahora, no hay que ponerse nervioso. ¿Nervioso? No, solo que tu aspecto es un poco intimidatorio. ¿Intimidad? ¿Intimidad? ¿Yo? Pero si soy tu amiga. Me llamo Manny Calavera. Soy tu agente de viajes. No necesito un agente de viajes. Quiero irme a casa. No puedes ir a casa, Celso. Estás muerto, pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso lo llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de cuatro años del alma. Es bastante largo, cuatro años. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podría ser elegido para un billete en el mismo número nueve? ¿El número nueve? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la Tierra del Reposo Enterno, en cuatro minutos en lugar de en cuatro años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes. Las malas noticias son que... El tren parece estar fuera de tu alcance. Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. ¿Pero hackear el sistema? Mmm, ajá. ¿Sí? Este es el billete. De la línea Excelsior. Sí, es una belleza. Y esa brújula que llevas en el mango te será de gran ayuda. Oh, ¿vas a tener un viaje estupendo? Ojalá pudiera ir yo. ¿Por qué no? ¿Podrías llevarme? Ah, no puedo irme de aquí hasta que haya zanjado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están aún peor que yo. ¡Eh, me iré de aquí en cuanto pueda! No, gracias a los callejones sin salida y agentes intercursos como tú. ¡Ey, Manny! El jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiero hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. Dile que no se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. ¿Dónde encuentran a estos tipos? No están cualificados para nada bueno, así que no puedo venderles nada. No me luce el tiempo y estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. ¿A muchos burros? Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. Ahí vas a empezar a tener que moverte tú. ¿Qué es esto? ¿El joystick para mover? Ajá. Ah, me cambian la cámara cuando me muevo. Eso siempre me gusta mucho. Eso ha parecido sacarlo. No, ¿tú crees? Verás que la cabeza se mueve en dirección a objetos interactuables. Ajá. Y si no recuerdo mal, la X era interactuar, la Y era mirar. O sea, el botón de arriba es mirar, el botón de la izquierda es interactuar. Pero igual no. Esto se veis menos. Me acabo de sacar unos nunchakus de... No, es tu guadaña plegable. ¿Por qué los botones son distintos? Porque eso es lo de la... No, lo de la Xbox no, porque el mando que tenemos es de la Xbox. Es de la Play, es mando de la Play. Estoy sufriendo. Igual puedo intentar comprar un mando de la Play para pelear. No. Vamos a ver, pensemos. La X, la X. ¿Qué quieres es mirar? Este armario es donde cuelgo mi ropa, por cierto. Me parece muy bien, señor. Que no me pone ni un poco nerviosa. Mi ordenador me da acceso instantáneo a nuestra base de datos de muertos. Vale. Pues así, pues muy bien. ¿Qué estás intentando? Ya, me gusta cómo se mueve. Parece que tengo un mensaje. Pues muy bien, pues ya está. Interactual es el otro botón. Me cago en la marsalada. Pero ¿por qué vuelvo a sacar los nunchakus? Porque esto es el inventario. Me he equivocado yo. Creo que eso. Me cago en la marsalada. Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes. De Don Copal, jefe de la oficina. Cabezas duras. Dad las gracias por vuestra buena estrella e ida a los vehículos. Tenemos un envenenamiento masivo entre manos. Hay demasiados muertos, así que primero en entrar, primero en salir. Rápido, un poco de acción. Pero señor, lo que usted diga, jefe. Pero señor, que si quiere gritar, lo tiene que subir todo en mayúsculas, no solo una parte. Por ahora lo sigo cogiendo yo, pero que algún secundario también lo harás tú. No, porque este señor no para de hablar. No, a ver, claro. ¿Qué sentido es eso? Estoy, o sea, yo ya tengo que moverme y leer a este señor hablar de sus cosas. Y encima tengo el estrés de los botones. Una baraja. Pues muy bien, cariño mío. Lo has hecho muy bien. Hay que cogerla. En general, el botón en... Mejor me llevaré estas cartas. Voy a tener un largo día de solitarios. Mira, el botón de interactuar. Yo pulsaría siempre el botón de interactuar. ¡Ah, putes! ¡Así me lo guardo! Sí, y además se ha sacado una carta de adentro. Creo. ¿Esta es la carta que ha sacado o no? Ah, no. Esta es la... Sí, la derecha. Ah, o sea, tengo la orden y tengo la baraja. Y todos los nunchakus. Tengo la orden y tengo la baraja y tengo los nunchakus. Sí, ¿puedes examinar también la baraja? No sé qué botones. Claramente no se ha cuadrado. Esta baraja está un poco desgastada. Vale, pues interactuar. O sea, el botón de... La verdad es que yo también y tengo menos palos. ¿No has entendido eso? I have less suits. Como detalle, la traducción a español es... Mejorable. No he oído nada de lo que ha dicho por encima de mi cabeza gritando. ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! ¡Es el botón izquierdo! ¡El cuadrado! ¡El izquierdo! ¡El izquierdo! ¡Toca el botón izquierdo! Perdón. ¿Por qué llevo...? Creo que... Prueba ahora a interactuar. No, sí. Ahora, has sacado una carta, ¿vale? Ya está, simplemente la necesitas para más tarde. Ahora me apetece ir a las... Vale, está bien. Está bien que estés aquí. Sí. Está bien que estés aquí y me guíes. Comentaba yo antes, es que interactuar muchas veces también te da información. Así que yo pues solamente interactuaría con todo en vez de mirarlo. También puedes mirarlo, pero te va a dar dos piezas de información que normalmente se parecen. Y me ha guardado automáticamente. ¿De qué más guardas? Hombre, yo espero que no se cuore el juego, ¿eh? No requiere muchos recursos, pero... Si pasa algo ya... Estamos y llegamos otra vez a lo que sea. Es una altura gráfica que me va a costar mucho. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Habías visto qué bien hace el Moon Wolf? Te estaba pensando. ¡Qué crack! ¡Qué máquina! El haces muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Se llama M? ¿El prota? Sí. O sea, Manny, si le quieres llamar M, le puedes llamar M. M. Fandango. No es tan distinto. Bueno, él se llama Calavera, pero bueno. Espera, que podía mirar a cosas con las que podía interactuar. El gran jefe no quiere que me molesten hoy. Buenos días. Buenos días. Manny, ¿por qué no estás en el envenenamiento? Ajá. ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho, en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesten enviar mi morándum si nadie los lee? ¿Y dónde era ese envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor. Él lo entenderá. ¿Algún mensaje para mí? ¿Aparte del envenenamiento? ¿Sí? Solo tengo un mensaje más para ti, Manny. No soy tu secretaria. Yo no tengo que ocuparme de tus mensajes. Así que ve a ver si te entra el poco y dejate desviar tu teléfono al mío. Vale, pero a mí me parecieron cuatro mensajes. En mi corazón, eres mi secretaria. Manny, ¿de qué estás hablando? Yo no he sido nunca tu secretaria, ni siquiera cuando estabas arriba. Yo tengo un jefe, el mismo que tú, Don Copal. Venga, sé que trabajas para otro además de Don. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sé que a veces recoges memorándums para juros. Ah, Manny, lárgate ya, ¿vale? ¿Dónde están todos? Manny, ¿has olvidado qué días oír? No me digas, ¿he vuelto a venir el sábado? Es el Día de los Difuntos. Todos han vuelto a la Tierra de los Vivos a visitar a sus familiares, como deberíamos hacer nosotros. Pero escúchame, ¿están todos en un envenenamiento múltiple o están todos en la Tierra de los Difuntos? No, pregunto. No, yo pregunto yo, pregunto. Señora, céntrese. Y deja de teclear, que me está poniendo un poquito nerviosa con la maquinita a los cojones. Se va a joder una falange ahí. ¿Por qué no está visitando hoy a tu familia? Ah, pero el jefe está aquí y yo tengo que estar aquí. ¿Tú cal? No hay nadie a quien quiera ver. ¿No quieres que Domino esté aquí solo, llevándose a las mejores pistas? ¿Dómino está aquí? Ahora está en el envenenamiento, robándote la comisión. Entonces, ¿vas a ir a la fiesta de Navidad? ¿Después del espectáculo que diste el año pasado? No, me lo perdería por nada del mundo. ¿Algún cortillo interesante? Bueno, dicen que a Domino le subieron el sueldo. Hazme el favor, dame alguna buena noticia, ¿vale? Todavía te quiero. Eres todo lo que necesito, belleza. Belleza. Bueno, me tengo que pirar, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, no te canses mucho. ¿Te puedo robar algo de la mesa? ¿Te puedo robar algo de la mesa? ¿De la mesa? ¿Te puedo robar algo? Sí, ¿no? ¿Te imposes oírte tu perforadora? Tendrías que haber leído Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Gracias. ¿Descargas adrenalina? Me gusta. Me la voy a quedar. Te la puedes quedar. Dani, cójala. M. Se la puedes interactuar, no quedarte. ¿Puedo pinchar una carta? ¿Puedo pinchar una nota? Puedes intentarlo. A ver. Esto. Seleccionar en la X. La X es esta. Claro, sí. Vale, y entonces ahora la puncho. Los memorándum sirven para leerlos y tirarlos y poco más. Esto no lo puedo punchar, pero yo quiero puncharlo. He probado otro. ¿Y qué? Has dicho que querías perforar una carta. ¿Has dicho eso? Sí, lo has dicho hace un momento. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Bueno, vale. Voy a cargarme una carta. Está bien. Lo he controlado. Punch. Dani, ¿qué estás haciendo? Marcando las cartas, cariño. No se nota en absoluto. Pues, espera un momento aquí. Ahora tengo... ¿Tengo una carta punchada? Pero, espera un momento. ¿Qué clase de perforadora de papel? ¿Cuántos agujeros ha hecho ahí? What the frasque? Bueno, mira. Cuando llegue el momento lo entenderás. ¿Te puedo robar algo más? ¿Te puedo robar algo más? ¿O no te puedo robar nada más? Mírame, 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 mírame. Estamos muy acostumbrados al detective oscuro que se dedica a joinkear de todo y nadie le dice nada. Bueno, como yo veo un cubo con disolvente, ¿qué es esto? ¡Oh, es un ascensor! ¡Adiós! ¿Qué es esto? Eso está bien. ¡No! ¿Por qué no te gustan los ascensores? Este brilla más. ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¿Por qué Batman está entrando en el edificio? Me está saliendo. ¿Por qué tienen coches colgados como si fueran murciélagos? Hombre, ocupan menos así. Coño, pero también son una movida de bajar y de subir. Como detalle, en el juego original los controles eran lo que se llama de tanque. Así que la dirección era dependiendo de dónde estaba la cámara. Si ahora te mueves a la derecha... Cambia la cámara y entonces cambiaba la dirección en la que estabas yendo. ¡Hostia, qué susto! Pasaba esto y claro, la cámara cambiaba la dirección y claro, lo estabas yendo en una dirección y de repente ibas en otra. Pero por suerte para el remaster... Podría hacerme daño si intentara bajar una yo solo. Pero por suerte en el remaster lo cambiaron para que fuera más fácil de controlar. Entiendo. Y sí, esta parte del garaje es bastante rara porque hay un montón de cambios de cámara y a veces confunde muchísimo. Hostia, pero hay tanto que un montón de cambios de cámara que ha habido 16 y he dado 6 pasos. Men... ¡Ah! Pues igual puedo hacer un pipi. ¿Cómo distinguen si men o women nos miden la pelvis? En maquillaje. ¿Alguien me atienda? Oye, ¿quién? Ah, lo siento señor. No esperaba. Los agentes de ventas no suelen venir a esta parte del garaje. I was not expecting this. ¡Mierda, no! Les presento a Glotis. ¿Quién es? ¿Yo? Ah, no. No, 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 no. Yo no los conduzco. Solo los reparo. Me llamo M. Me llamo Glotis. No tengo muchas visitas. Oye, tengo mensaje para el señor Calavera. Eh... Tu conductor dijo que el señor Harley dijo que podía tomarse libre el resto del día. ¿Dómino envió a mi conductor a casa? Sí, todo en detalle, ¿verdad? ¿Dómino es un cabrón? No, sí, ya tiene un poco de pinta. Está... Está... Está muy bien. Persona que tiene un mensaje para el señor Calavera. Yo soy M. Parece que necesito un conductor nuevo. Oh... Yo... Eh... Yo estaría de acuerdo. Sí, que estaría. ¿Quiere ser el sustituto de mi conductor? ¿Yo? Eh... Pues no, me lo siento. No puedo. Las reglas. Glotis... Es un nombre alemán. Oh, no. Mis raíces no yacen en el suelo de ningún país de la Tierra. Y menos mal. Soy un espíritu elemental convocado desde la Tierra de los Muertos. Y con un propósito, una habilidad, un deseo. ¿Tener una boca más grande que yo? ¡Oh! ¡Conducir! No cambio el aceite, ajustar los curros de distribución, sino de trabajos de conductor. ¿Bonita cabaña? Sí. Me pregunto lo bonita que te parecería si estuvieras todo el día encerrado en ella como yo. Si odias tanto a tu trabajo, ¿por qué no lo dejas? No es solo un trabajo, es para lo que fui creado. Si me alejara más de los coches, me podría enfermo y me moriría. Es como si no fuera feliz, si no estoy respirando humos espesos, negros, sinaus y abundos. No me lo puedo imaginar. Escúchame. Cuando abres la boca, puedo verte los órganos internos. Es que me da la sensación de que sí, pero la mueves muy rápido. Necesito que seas mi conductor, por cierto, porque no me pareces inquietante en absoluto. He elegido el que no era. Tranqui, colega, dentro de un rato. ¿Hecho qué? La frase blanca es la que estás eligiendo, la de amarilla. Ajá. Oye, genio, sal de una vez de la lámpara. Plop. ¿Eh? No. Vale. ¿Cómo? El blanco es el que quieres. Ajá, vale. Venga, Gladys, necesito que seas mi conductor. No, no puedo. Soy, 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 soy demasiado grande. Eh... ¿No eres demasiado grande? ¿Eres perfecto? No, me lo han dicho mil veces. Soy demasiado grande para conducir. Ajá. ¿Tú no eres muy grande? ¿Los coches son demasiado pequeños? Sí, esos malditos coches compactos. Oye, he tenido una idea. Eh, vale. Podría modificar el coche solo un poquito. Ya sabes, un trabajo rápido de soplete para sacar un poquito de aquí y allá. Ah, pero no está autorizado modificar los coches, sino un orden de trabajo de arriba. Escúchame, ¿eso son orejas o antenas? Podría perder mi trabajo. Sí, bueno, ¿orejas o antenas? Sí, 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 sí. No puedo utilizar el soplete con nada que sea más grande que un cigarrillo, sino una de estas firmada por el mismísimo jefe. Oye, esa es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo un segundo. Sí, demasiado pequeños. Yo no soy demasiado grande. Todo lo de aquí es demasiado pequeño. Excepto tu boca. Voy a poner la cámara un poco más para aquí, que estás todo el rato fuera de... Escúchame, ¿qué es eso? Eso es la orden de trabajo que tienes que hacer que el jefe te firme. Para que pueda modificar un coche y ser tu conductor. Ah. ¿La puedo firmar yo? No eres el jefe. Bueno, pues vengan y que me detengan, ¿sabes qué me hace? ¡Matarme! Creo que puedes correr si pulsas algún botón concreto. No me acuerdo cuál era. He vuelto a sacarnos un chaco. A ver, pulsa pausa un momento. A ver, espera, estoy intentando correr. Vale, estoy pulsando todos los botones que se me ocurren para correr. Sí, igual a alguno de los gatitos. ¡Ay, corre! 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 ¿Qué es eso? Los conductores demonios manejan esto, pero no nos dicen cómo. Tienen que reprimirnos de algún modo. ¿Qué? Está bien. ¡Wiii! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vas? No sé, a la distancia. ¿Cuánto más puede correr? Ah, que llega hasta el fondo, fondo. Ah, muy bien. Oye, ¿qué tal has estado por allí? Escribe cuando llegues. Estoy lejos. ¡Wiii! ¡Ponca! ¡Qué! Me voy. Por la salida de coche. No puedes cruzarla de pie. Hay gente que lo ha intentado, pero nunca volvieron. Igual porque lo consiguieron y llegaron al otro lado y molaban más. Completamente cierto. Sí, intentaría. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No! Aquí. ¡Wiii! ¿Qué es esto? No es nada. Eso tampoco es nada. Eso tampoco es nada. Pues para qué he venido, pana. No lo sé. ¡Ah! ¡Coches! Podría hacerme daño sin intentar bajar uno yo solo. Ya, 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 ya. Bueno, sí, cobarde. ¡Wiii! Una rueda. Voy a robar una rueda. No, tampoco puedo. No puedo hacer nada. Aquí no. Tienes una misión. ¿Qué? 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 No entiendo. Me vas a marear, pobre. ¡Pum, pum, pum! Sí, o sea, un detalle gracioso que tenía unas instrucciones. O sea, por lo del fumar y tal. Era que decían que hay gente que ha criticado el juego porque hay mucha gente que sale fumando. Nos gustaría recordar del mundo que todo el mundo que sale fumando está muerto. ¿Qué ha sentido? No creas que no. ¿Qué? No lo puedo... Esa es lo que voy a decir. ¿Qué? Que no aparece pero aquí a la derecha y a la izquierda hay sitios. Ah, no, claro que sí. ¿Puedo ver algo? No. ¿Estás mirando alguna cosa? No. Sí. ¿Cómo te va? Voy a llévatelo. El bolsillo. No es que pueda elegir, pero ¿Hubieras sido más feliz en un barco? La verdad es que no soy tan competitivo. Me relajaría si fuera capitán. Está cerrado. ¿Oh? Vale. Por ahora. Entra por la ventana. Es lo único que digas eso. Ajá. ¿Hacia dónde estoy intentando yo? No lo sé. Hacia este lado, ¿no? Sí. No lo entiendo, no sé dónde estoy. ¿Dónde está el ascensor respecto a mi posición? Ahora mismo está a tu derecha. ¿El ascensor está a mi derecha? A la derecha de nuestra pantalla y bueno, del personaje también. O sea, ¿el ascensor estaría aquí? Sí. Aquí. Justo ahí. Corre. Entonces, este lado solo sirve para ver esta estatua. Sí. Que no puedo hacer nada con ella. No puedo mirarla. Es un poco confuso que te dejen hacer eso. Y decir, what the fuck, ¿qué está pasando? Y ahora intento volver. Sí. Y entonces cambia la cámara. Me cago en San Pitopat. Sí, esa parte concreta. Hay muchos trozos así que es un poco confuso la cámara. Ahora mira para acá, pero no dice nada porque ya se le han gastado las palabras. Sí, sí, lo de que cambia eso para lo del fondo es bastante raro. No entiendo. No entiendo nada, pero bueno, no pasa nada. Aquí está, el número nueve. Uno de estos días me voy a ir de aquí montado en ella. Claro que sí. Está cerrado. Bueno, pues nada. Buenas tardes. Bueno, pero M pasa por aquí. ¿Qué por aquí te cabe el culo? M. M hace... Bueno, mira, da igual M. ¿Qué es esto, M? Vamos a ver dónde encajo. Don Copal, Domino Hurley. Socios comerciales junio. Menos mal que no soy yo. No sé qué ha pasado, M. Da igual, no importa. ¿A qué calle? Hay una puerta ahí. ¿Eso es la puerta de salida a la calle? Sí. ¿Qué dices? ¿Por qué no ibas en la puerta? What the fuck? ¿Qué creías que era? Pero escúchame, que esto es el exterior. Sí que lo es. Pero yo creo que lo que quería era salir al exterior, ¿no? Sí. Pues ya estoy en el exterior. Sí. No necesito buscarle nada al monstruo gigante de la boca monstruosa. Tienes que ir al mundo de los vivos. No, me puedo ir andando a donde sea. Pero tienes un trabajo porque hay capitalismo. ¿Qué trabajo ni qué pollas? ¡Que estoy muerto! Voy a hacer el viaje este de los cuatro años y voy a cavar al otro lado. Voy a coger este coche, por ejemplo. Se vaya a robar. Pues sí. A ver. De nuevo. ¿Qué van a hacer? No podemos llevar coches. Así evitan que salgamos de la ciudad. Oh, pues yo qué sé. No es tan difícil. ¿Cuántos pedales tiene un coche? Freno, acelerador y cambio de marchas. Es que no hace falta más. El cambio de marchas se usa con los pies, ¿no? Sí. Vale. Ajá. Pues voy a cruzar y voy a morir. Hola. Hola. ¿Cuáles invisibles? ¿Puedo ir a un coche a atropellarme, por favor? No voy a andar por la autopista. Ni siquiera debería estar aquí parado. ¿Vale? Vale. Pues bien. Me gusta el globo inquietante de la derecha. Es inquietante. A ver. Aquí hay un pequeño teletraducción que siempre me he confundido mucho de pequeño. Hostia, puta, me cago en mi vida. También. ¿Qué pasa, payaso? Déjame, colega. Estoy practicando. ¿Practicando qué? A retorcerte el pescuezo. ¿Qué te parece? Ole. Retuérceme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya, 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 ya. Retorce esto, ¿de acuerdo? Sabo lo que no puedes hacer un gato. Te muestra lo que sabes, colega. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pájaros, anfibios, poetas famosos. Venga, escoge. Venga, escogen. Gloria Fuertes me confundía mucho de joven. Gloria Fuertes. Robert Frost, intenta de me atraparte, ¿eh? Robert Frost. Ajá. Y te ha enseñado un tío con... ¡Tachán! Que te pone un pavo con pipa y en plan... Gloria Fuertes. No entiendo. ¿Qué pasa? Que este, o sea... Tienes un globo. Ah, vale. Te entenderás cuando llegue el momento. Pues, pues, pues me alegro de tener la promesa de entendimiento futuro. Porque lo que es de entendimiento presente... Ah, mi mejor trabajo. Sparky, no creas, muchacho. No puedo hablar más contigo, pero quiero hablar contigo. Sparky, no va hasta que te sacas ese globo. Si pierdes el globo, puedes venir a que te haga otro. ¿Hola? Ah, no, sí, sí que puedes. ¿Puedo pasar por tu tienda? Quiero ver el desfile. ¿Pasar por encima de la tienda de alguien, no? Parezco una puerta giratoria. Es que no es tan difícil, eh. Arrimate un poquito por esa esquina. Es que, por Dios. Vaya feria, ¿eh? Sí, sí, muy concurrida. ¿Y el síndrome del puente carpeano me está dando el día? Túnel. Pobre. Eh, tú tampoco tienes lengua y eso no te hace callar, ¿verdad? Hoy. Él sí tiene lengua, se le ve cuando habla. ¿Me podrías enseñar a hacer eso? Como eres un principiante, ¿por qué no practicas el primer paso? Este es el primer paso, que es... ¿Cuál es? ¡Sopla! Muy borde este payas. No, hombre, el pobre payaso está haciendo sus cosas y me ha venido a darle por culo. Sí. No tenemos ningún tipo de derecho a que el payaso sea amable con nosotros. No, eso no quita que sea borde. ¡Bam! Que nos reemos... ¡Ah! Ha reventado otro. ¡Batoso de dos buesudos! Tengo que irme, ese sonido me incita a matar a alguien. ¿A ti también? Pobre mío. ¿Qué dices? Como hace años celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. ¿Y he cogido pan? ¡Hostia, puta, he robado un pan! No, 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 hasta luego, maricas. Si quieres puedes robar hasta cuatro, creo. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres robar cuatro panes? Yo estuve probando, a ver cuánto se podía llegar, y eran cuatro o cinco. ¡Qué cago, la más salada! ¿What is? No, is no. Bueno, vas a correr un poco. ¡Wiii! ¿Veis? Hola. ¿Qué es esto? Hola. ¿Qué es esto? Oye, ¿por qué esto tiene una gema? ¿Puedes mirar con el botón de la izquierda? No me gusta la forma de mirarme de ese ojo. Pues ya está, esa es toda la información que disponemos, a ver. Uh-huh. ¿Botón de saltar? Esto es para más adelante. Va a salir la gente que había bajado en plan... Me empecé un poco de ajusto. ¡Ah! ¡Joder, qué fuerza en los brazos, ¿no? Para no tener músculos. Y en el core, madre mía, pero qué barbaridad. Entiendo. ¿Me puedo descogoñar? No. ¿No puedes descogoñarte? Es verdad, lo estoy intentando y no puedo. Adiós. ¡No! Adiós. Hola. No. 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 ¿Sigues intentando descogoñarte? Parece que el jefe se ha ido a pescar. Ah, bueno, bien. Pues al principio sí, luego estoy de nuevo a ver si podía hacer algo con mi vida, pero se ve bien. ¿Qué es este sitio? El espacio del jefe. Los cojones 33. Esto es como... Es que... ¿Pero has visto lo desorganizadísimo que está? ¿Dividen por lo menos siete personas y un gato? A ver... Me encantaría registrar la oficina de Don, pero llego tarde al envenenamiento. Esto pasa. Esto pasa a ver. Don prepara su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Eeeh... Sea lo que sea. Creo que hay más opciones, creo. Hay más opciones a perder esas cuatro. Ah, vale. A ver. Eva, por Dios, fírmalo tú, ¿vale? Estoy ocupado. Por favor, necesito estar un rato a solas. Diles que no han llegado los cheques, estoy hablando por teléfono, se vuelve a molestarme y me tiro por la ventana. Eva, por Dios, fírmalo tú, ¿vale? Estoy ocupado. Vale. O sea, la... Chao, chao, pescao. ¡No! No te gustan los cambios de cámara, ¿eh? Pues es que nada, ¿eh? Es mi mayor terror es que cambie la cámara. Memorándum desde el despacho de Don Copal. Oye, las órdenes de trabajo son asignadas por mi oficina y no son intercambiables. Intercambiar, vender y en especial robar órdenes de trabajo es una falta grave. O vale. Es curioso que ahora lo dice él con la voz del jefe en vez de la voz del jefe. Me encantaría registrar la oficina de Don, bla, 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 bla. Y salir por la puerta, ¿no? Me ha puesto una cerradura. No me puedo creer que no confíe en mí. ¿Quién no ha puesto...? O sea... No sé, no tengo muy claro por qué decide que haya puesto una cerradura en su despacho. Significa que no confía en ti específicamente. No, estaba pensando que alguien ha puesto esta cuerda y tiene que haber sido él. Sí, para salir del despacho. O sea, se supone que el jefe está en el despacho ahora mismo. Ah... Miren... ¡Wiii! Cantarle voy a hacerle la vida imposible a la gente de abajo. ¡Wiii! Eh, aquí no puedo ir de lado. Solo puedo ir para adelante o para atrás. No es justo. Miren, las escaleras son un poco más difícil programarlas. ¡Wiii! Mmm... Aquí no puedo correr. Ahora sí. No sé de nada. ¡Señora! ¡Señora! Necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo fuera que según él necesita su firma. ¡Caramba, Eva! ¡Fírmalo tú mismo, vale! ¡Estoy ocupado! Tendrás que perdonarle, Manny. Debes tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. ¿Por qué tienes pelo? ¿Por qué tienes pelo? Eva, ¿por qué tienes pelo? Bueno, todos tenemos secretos. No, o sea, lo entiendo, pero... ¿Pelo? Para que los distingas de los hombres. ¿Este seme en ropa de trabajo? Sí. ¡Ah! Oye, no me queda nada mal, ¿eh? Sí, ya sabes. De negro pareces más delgado. ¡Ya! ¡Estoy conduciendo! ¡Sí! ¡Estoy conduciendo! ¡Sí! Me encanta Glotis. Es muy gracioso. Sí. Este, tú cuando abre la boca... Por favor. ¿Podría haberme dado más prisa? ¿Qué? ¡No voy a perder el envenenamiento, híjole! Pero no ves que ya está todo poniendo toda la cara a velocidad que le permite su cara. ¡Hostia! Los humanos son curiosos. la gente viva la gente viva es especial y brisca también eh, los vivos todavía me dan escalofríos what the fuck es esto, que está sucediendo porque son así no sé, decidieron que los vivos eran así, es la única escena en que se les ve, o sea que... este juego lo jugaste de crío, y te dejó secuelas no me conoces pero te quiero decir, o sea, tus secuelas son por esto me está dejando secuelas a mí, ahora es el miedo a la muerte lo que nos convierte en monstruos un momento, especie de capullo de mariposa no puedo cosechar hamburguesas las vacas pertenecen a otro departamento así como las lechugas bueno pues, no puedo usar solo mis manos soy un profesional le doy una patata tienes una herramienta ay, los nunchakus oye, nunchakus vale 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 pensaba que se había quedado tranquilo que una puta ay, pobre este es verdad manita es verdad pero nosotros ofrecimos paquetes de viajes con mejoras por si le interesa corta el rollo quiero algo barato donde descansar ni nada más ay, sí ay, ay, ay ya sabes, maní podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisieras sí, sí, sí lo que sea oh, sí colocar delante la carga turbo ponerlo en la caja al externo posterior sabladores duales saliendo de la capota aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos oh, manchate a lo mejor quiero mejorar mi paquete lo siento, Bruno pero no estás cualificado para otra cosa pero de regalo tienes esta jarra no, espera no habría algo donde pueda mover mis piernas bueno, ya me gustaría, amigo pero mi jefe es implacable tengo que serla cuando trabajan para mis seguidores regadores tan estúpidos como a este chaval maní, no podrías encontrar una vela en un club náutico aquí mismo tengo una estoy hablando de ventas premium calavera como a las que Domino hace ¿y cómo realizar con ventas premium con la escoria y clientes que me mandas? ¡eh! ¿culpas ahora a los clientes? ya estoy harta, maní si no has vendido en premium antes de que llegue el siguiente informe te despido ay, sí, por favor a la calle, en paro es imposible trabajar contigo sales un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido ¿a quién le vas a escoria? ¿por qué te voy a decirte? no sé, porque esta es una opción que no habíamos visto con el otro pavo estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado al ladrillo ha llegado el momento de, no sé, hacer cosas probablemente, hacer cosas estaba la opción del tren, estaba la opción del barco, estaba la opción del coche, estaba la opción de ir a pie la opción de te empaqueto en una caja y te mando por correo exprés que tienes que haber recibido más o menos dinero que el del bastón I'm confused vale sí, yo también quiero usar la perforadora M pero igual ahora no es el mejor mundo señora eh, has perdido un envenenamiento de puta madre sí, y tú te has perdido de un cliente estupendo Domi no ha volvido allí con una monfa híjole, pues yo tengo un tío de mal temperamento y sin comisión pues por lo menos no trabajas para él no encuentro a mi conductor Manny, tengo que volver a explicarte tu trabajo que me llamo M no, pero quisiera oír tu descripción para divertirme pues el M calavera que conozco recoge gente de la tierra de los vivos gente muerta preferiblemente y los trae aquí e intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan si vende suficientes paquetes premium nuestro héroe podrá irse de la tierra de los muertos hasta entonces él y yo estamos atrapados aquí teniendo la misma conversación una y otra vez durante toda la eternidad y si me despiden ¿eh? si me despiden no puedo ir a mi casa no tienes casa da igual te voy a hacer morirme y si nos fugamos para siempre extraña calavera con pelo gracias por la oferta pero nunca saldríamos vivos de esta ciudad no, ni muertos si es una pieza quiero decir si lo intentaras de verdad conseguirías salir oh M mírate eres una alma atrapada y ni siquiera lo sabes ¿qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿y a ti qué te importa lo que hiciera yo en vida? ya conoces las reglas ajá, ¿y qué tal el día? como cuidar niños excepto que no puedo ver la televisión ¿por qué algunos tienen derecho a mejores viajes? la respuesta es el capitalismo capitalismo puta mierda de sistema mejor que la tuya o la mía solo una pregunta más solo es lo que llevábamos de hacer ¿sabes qué? Copal no está en la oficina no está realmente en su oficina cariño, ¿sabes lo que pretendes? ¿eh? intentas que me aleje de mi escritorio para poder volver a hacer una cadena con mis clips vale crece, cariño no, dame tus clips me piro adiós no sé qué más a ver ah acabaré el capítulo que hizo vale voy a guardar guarda cada partido las ranuradas por favor gracias espero que os haya gustado este primer capítulo de Green Fandango no sé si la abrera está muy convencida M Fandango de M Fandango puede que sigamos o puede que no depende de lo que le apetezca depende un poquito así un poquito depende también podéis opinar vosotros no sé es el primer juego que hago yo en el canal porque ahora es la primera vez que no es tu canal es rudo ah, nuevas cosas cosas nuevas sí, las novedades novedosas bueno sí, esperamos que os guste y que volváis cuando sea y cuando haya un vídeo nuevo ¿por qué fuma por detrás de la cabeza? ¿qué? ¿le sale el humo por detrás de la cabeza? hombre, quiero decir no, pero no lo tienes es que tirarlo en la moqueta es un poco que eso es la fombra, hijo de puta tiene sentido que si expira por la calavera se salga por detrás porque no hay nada que impida que salga el humo pero no no tiene que tendría que salir por la boca la nariz y los ojos no por la nuca eso también ¿tienes un agujero en la nuca? no sé, puede girarte igual esas tres cosas son agujeros es posible a ver si vuelvo a coger el cigarrillo no te estoy mirando, ¿eh, señora? usted vea su puta abuela ¡ah, ahora no ha echado humo! es que creo que se ha rascado la mejilla y ya está a ver no te muevas a ver si venga, fuma ahora sí sale por delante parece que era clipping o algo ¡ah, amigo! ¡compañero! bueno, esto ¡que nos vamos! ¡adiós! ¡sí, adiós!